Empezamos con esta noticia en Oman, las fuertes lluvias habrían generado en esta capital, en Mezcate, fue la más afectada y bueno pues ahí han tenido daños a casas, daños a negocios, la televisión de Oman dice que la gente se ha quedado con casas y escuelas inundadas, las universidades también han tenido que suspender clases, pedían a los estudiantes que no fueran a las instituciones educativas por ningún motivo, algunas universidades estaban bien pero decían como quieran no va a haber clases, el tráfico está paralizado, se ven largas colas de tráfico en carreteras porque no hay pues forma de entrar en algunos puntos de la ciudad, también algunos puentes habrían quedado afectados, la policía está trabajando arduamente para regular los vehículos, aquí algunas otras imágenes de estas corrientes, de estos desbordes también que se dieron en algunos lados, dice las carreteras y los puentes ahora mismo son muy peligrosos en este momento, la gente sigue siendo descuidada al conducir rápido, decía la misma policía pues que tengan precaución obviamente, los funcionarios del hospital dicen que la gente corre a las salas de emergencia por lesiones graves, por incidentes de tráfico y también por pues algunos daños que han tenido las personas ante esta situación, las propiedades comerciales, incluso casas privadas también han sido afectadas, estamos funcionando en plena capacidad desde las 6 de la mañana de hoy, no podemos hacer frente a algunos casos de emergencia, estamos algo saturados, tenemos que transferir algunos de los peores casos a otros hospitales para recibir tratamiento, habrían dicho la enfermera del hospital Koula llamada Inan Ahari, también por otro lado dice parte de la pared de nuestros campos de trabajo se derrumbó cuando los trabajadores dormían, se despertaron presas de pánico y algunos resbalaron el barro y muchos de ellos perdieron sus pertenencias, habría dicho el supervisor de un campo de trabajo de construcción y bueno por otro lado también aseguran que hay casas que básicamente están bajo el agua totalmente, simplemente hay zonas en las que las inundaciones fueron muy tremendas, otras en las que las corrientes como aquí podemos ver han estado avanzando de manera muy dura y esto fue por una tormenta, una tormenta que generó un ascenso muy rápido de 72 milímetros de lluvia solamente en unas horas, aparte de que ya tenían una serie de semanas con lluvias en esa zona por eso bueno pues no alcanzó a absorber suficiente el agua así que pues genera esta inundación atípica dicen muy muy rara, rara vez ven inundaciones en este lugar del mundo así es como se ve un dron kamikaze en esta ocasión utilizado por los ucranianos al momento casi del momento último de impactar con una especie de tanque al parecer se ve el momento incluso en que los soldados le disparan a este tanque, pero bueno el punto es, vamos a la información de lo que está pasando con Ucrania y Rusia Ucrania asegura que las tropas rusas preparan una nueva ofensiva para finales de año para compensar las derrotas que han tenido según lo que dice Vladimir Zelensky, su inteligencia, la inteligencia de Ucrania es que Rusia planea un ataque con misiles contra el sistema energético y alertan que la población debe estar lista para resguardarse en cualquier momento Ucrania estaba alertando desde el día de ayer ante esta situación y el día de hoy siguen insistiendo ante esta posibilidad dice es evidente que los rusos se preparan para algo, alerta por su parte de la televisión ucraniana la portavoz del mando del sur Ucrania, Natalia Umeyuk según dice, según la representante Kastrense, también dice ahora en Altamar hay un buque porta misiles y dos submarinos lo cual suma un total de 16 misiles de tipo Calibro esto quiere decir pues que están claras las intenciones de Rusia aseguran por otro lado que el presidente de Rusia estaría padeciendo cáncer vuelven a este tema, a esta información, ¿quién lo dice ahora? y se ha insistido mucho desde ya hace un tiempo sobre esta supuesta enfermedad dicen, bueno, aseguran que el final de Vladimir Putin está muy cerca advierte un historiador analista político que asegura que el presidente ruso sigue vivo solamente gracias a los cuidados que le están proporcionando médicos de diferentes países y que le han llevado tratamientos occidentales contra el cáncer que padece Valery Solovey es un profesor del Instituto de Relaciones Internacionales de Rusia en el que se especializa en formar espías, en formar diplomáticos y con contactos con el círculo cercano en Vladimir Putin vamos, una persona que está cercana al presidente ruso y ha dicho a algunos medios que los tratamientos han hecho algo de efecto y que lo han mantenido pues estable en esta enfermedad es un tema que desde hace 10 meses se está manejando de una supuesta enfermedad ya en un estado algo avanzado al parecer pero esta situación no ha sido confirmada por Rusia no ha sido confirmada por Vladimir Putin y es un tema que sigue circulando dentro de los medios cercanos al Kremlin cuidado porque siguen encontrando explosivos en Brasil a punto de que vaya a iniciar el gobierno de Lula da Silva más explosivos han estado encontrando las fuerzas del orden de ese país han descubierto una serie de artefactos según un detenido ya se lleva un detenido y bueno pues está buscando investigar más al respecto la policía habría desactivado ya una serie de artefactos de este tipo encontrado por ejemplo en un pastizal alrededor de Brasilia y en distintos puntos dentro de un automóvil también ante la investidura del próximo presidente Lula da Silva los hechos habían ocurrido desde la semana pasada y el último fue encontrado estos últimos días ahora según el hombre detenido que incluso intentó detonar uno de sus artefactos en el aeropuerto de la capital brasileña confesó que su objetivo era provocar caos para impedir la toma de posesión del 1 de enero de Lula da Silva las autoridades no han querido confirmar cuánta cantidad de explosivos han encontrado pero ya hay algunas fuentes que aseguran que habrían sido al menos unos 40 kilos de explosivos imagínense ustedes el potencial daño que podría ser para ese país ¿Quién fue el que plantó al menos uno de estos explosivos? uno de ellos se llama George Washington de Oliveira Sousa sería un empresario que confesó haber plantado este artefacto dentro de un camión cisterna que pues será un camión cisterna de combustible imagínense lo que se sabe de esta persona es que en su casa este hombre de 54 años junto con otros seguidores de Jair Bolsonaro él es un bolsonarista que habrían puesto este explosivo dentro de un automóvil que habría sido planificado por él mismo imagínense cuál será el plan y qué tan grande será este grupo anti Lula da Silva y es que desde el inicio desde que fue seleccionado por la gente con casi un empate pero que fue ganó por un porcentaje pequeño Lula da Silva y bueno desde ahí empezaron los problemas para el mismo Lula da Silva según se ha podido observar grupos diferentes bolsonaristas radicales obviamente no son todos sino son pequeños grupos radicales que han estado pues tratando de afectar de alguna manera la entrada del nuevo presidente atentos con lo que está pasando en la India la India también tiene pues la idea de superar a China y está buscando y adelantándose en algunos puntos a ese país empiezan a surgir distintas ciudades que son de lujo que son ciudades que no son tan cercanas a la imagen que se tiene muchas veces de ese país está a punto de superar también como el país más poblado del mundo a China con más de 1.400 millones de habitantes pero según dice el primer ministro Nerenda Modi buscan modernizar todo la India buscan modernizar carreteras las redes ferroviarias los puertos en un intento dicen de competir con China como el centro de la fabricación y con un sector en la construcción enorme que podría estar a la par con China si esto sigue avanzando de esta manera a punto de superar a China como el país más poblado pero también a punto de superarlo en otros ramos como en el tema acerero de los países que más demandan acero esto se traduce en un aumento del casi 7% de demanda de acero alrededor del mundo con 120 millones de toneladas para este 2023 según la Asociación Mundial de Acero el mayor crecimiento entre las principales economías del mundo dice la fase de construcción nacional de cualquier economía requiere una gran cantidad de acero son materias primas habría dicho el subdirector general de la JSW Steel de ese país llamado Yayat Ashaira el mayor productor del país pues está tratando de absorber el acero de todo el mundo haciéndole competencia a China que también ha sido un país que ha absorbido muchísimo el acero y eso también pues mantiene precios altos de ese material son optimistas en la India y a pesar de que claro tienen una gran desigualdad tienen grandes problemas pues también obviamente están buscando prosperar gracias por acompañarnos recuerda seguirnos en Telegram puedes apoyar este canal informativo a través de un super chat o haciéndote miembro del canal